Y estamos aquí con Facu Díaz, Miguel Maldonado. No te metas en política, pero por lo que sea, igual hay que meterse un poco en política. Voy a hablar un poco más con Miguel, a ti ya te cogí la entrevista. ¡Oh, perfecto! Pero también podemos hablar contigo porque estaría feo quitar a uno de los dos. Él es mucho más listo que yo. Ya, eso lo has dicho, pero está feo. Yo creo que hay un equilibrio. Es cierto, es verdad que él es mucho más inteligente, habla mejor, se explica mejor, tiene mejores ideas y yo a su lado soy una suerte de primate, básicamente. Voy a hacer más que suscribir esas palabras. Venís a León con el show No te metas en política, un show bastante rodado en Madrid. No sé si cada show lo preparáis de tal forma que metáis alguna cosa, no sé, en definitiva, si vais a meter alguna cosa en León, de política de León. Sí, la idea es que sí. No siempre tenemos tiempo porque a veces vamos muy justos. Y de hecho hay partes en el show que están reservadas para poder hacer alguna broma local y alguna vez nos ha pasado que llegamos ya con tanta confianza a los sitios que nos olvidamos de mirar quién es el alcalde o quién tal. Y esos huecos, nos pasó, no sé dónde nos pasó hace poco, en Granada me parece que fue, que ese cacho, nos empezamos a partir el culo y la gente no entendía muy bien por qué y al final tuve que contar que, mira, que es una parte del guión que, lo siento, que se ha quedado vacía y ya está, y tuvimos que improvisar. Bueno, en Granada podéis hacer Andalucía entera. No, desde luego, pero aún así me ha gustado mucho cómo te ha sonado el móvil y has cortado como con un disimulo, un saber hacer espectacular. ¿Lo has visto? Sí, sí, ha sido espectacular. Como uno del oeste, ¿eh? Ha tirado así de... Súper sutil, súper sutil. De hecho, hoy hemos estado mirando un artículo sobre gente famosa aquí de León y tal y hemos descubierto que hay mucha gente que son de aquí y yo no sabía, como por ejemplo Alfonso Rojo, que es de Ponferrada. Efectivamente, y Amancio Ortega. Nacido en León. Nacido en la provincia, en un pueblo de por aquí, sí. Es que aquí hay mucho político ilustre, como Alfonso Prada. Y José Luis Rodríguez Zapatero. Maneo Rajoy estudió aquí. Hombre, es que por supuesto. Hostia, es que tenemos mucho material, ¿eh? Y aquí hay lío, ¿eh? Hoy el show dura tres horas. Por cierto, te vamos a ver solo en el escenario. Sí, eso es cierto. Y eso es una cosa que nunca pasa. Y visto lo visto, creo que no debería pasar. Porque yo, si no está él a mi lado o está Buenafuente, yo no sé un poco qué hacer. Entonces, pues empiezo a faltarle muchísimo el respeto a la gente, como al Rey, por ejemplo, y está feísimo. Eso no se puede hacer, claro. ¿Alguna vez estás mirado para atrás como diciendo, ¿dónde está la gente? Claro, efectivamente. Digo, Facundo, tío, échame un cable. No sé lo que hacer aquí ahora mismo. Entonces, silbo o algo de eso, ya está. Me daría una entrevista solo silbando. Claro. Tú silbando. Lo intentó Pepe Rubianes en Buenafuente y no le quedó tan mal. Es una entrevista de tú silbando y tú contestando también, no sé, con otros sonidos. Yo que ya sé lo que quiere decir con qué ha servido. Yo sé cuál es el de llamar, cuál es el de disimular. Tiene todo tipo de, bueno, tiene un amplio repertorio como si viviera en la Gomera. Bueno, está bien. Venís de Granada, la semana pasada estuvisteis en Granada. Granada y Almería. Hostia, muy bien, ¿eh? Y ahora vais León-Salamanca. Pasáis del norte al sur, de aquí y a la España profunda. Esto ya es, claro. Después de esto, ¿a dónde vamos? A Portugal. A Portugal, por ejemplo, que es un país muy curioso porque es el país vecino. Es el país vecino. Estamos casi al lado de Portugal, ¿eh? Aún muy cerca, de hecho. ¿A ti te llama algo la atención Portugal, por lo que sea? Aquí, ¿cómo se dice perejil, por ejemplo? Aquí se dice igual, ¿no? Aquí perejil, por lo que sea, se dice perejil. No sé si en otros... Por ejemplo, en Portugal, ¿cómo se diría? En Portugal se dice salsa, creo. ¿Salsa? ¿Qué me dices? Me estás sorprendiendo. Es curioso, es curioso. Es curioso, sí. Es que a ti ahora te va a perseguir esto en las entrevistas. Lo mismo que a Facu le va a perseguir los tribunales. Correcto. A ti te va a perseguir... Lo del perejil, lo del perejil. Sí, sí, es un chiste malísimo que cuando intento hacerlo fuera del entorno nuestro, la gente reacciona con estupor, como diciendo, ¿qué es esto? ¿Es un timo? Quedan como cuando os vieron Granada con De la Fuente. Efectivamente. Así quedáis. Nosotros quedábamos como un cero a la izquierda porque estaba De la Fuente ahí y la gente quería una foto con De la Fuente. Yo lo veo muy bien. La comedia contra el trap. La batalla definitiva. ¿Y tú con De la Fuente? ¿Con De la Fuente? ¿Con De la Fuente qué es? Sí lo conozco. Vale, venga, perfecto. Pues no vamos a hacer tampoco mucho más porque tenéis que subir aquí al escenario. Solo os voy a decir una pregunta como última cuestión y es cómo te enfrentáis también con escenaristas características. Después de venir de sitios como pueda ser ahí vuestro programa que tenéis ante la Suelka News, lo habéis pasado y ya estás ahí en plan de en Buenafuente. Estamos los dos. Bueno, los dos. Y menos, pero no se me tiene en cuenta. No has perdido, ¿eh? Prácticamente no se me tiene en cuenta. Ahora enfrentarte a un escenario con estas características sin cámaras delante y ante solo un público. ¿Cómo lo hacéis? Pues en realidad es mucho mejor esto porque al no haber cámaras es todo más cómodo, más relajado y te permite decir cosas que a lo mejor en cámara no dirías. Y más aquí en León que sabemos todos que es el mejor pueblo del mundo. El show, el show en persona. Aquí tienes que tirar el de frente de mano para abajo y a rodar. Aquí no hay miedo al patinazo, o sea que para adelante con todo. Pues nada, os dejamos aquí que subáis al escenario. Muchas gracias por la entrevista, muchas gracias Facu, muchas gracias Miguel. Un verdadero placer.